Pero en este asunto de los espacios públicos, el uso de los espacios públicos para eventos masivos, conciertos, ferias, etcétera, hay dos cosas, al menos, hay muchas consideraciones, pero dos importantes a considerar. Una es el uso de salud pública de la cancelación o posposición de los eventos masivos, por las razones ya comentadas, tener en cuenta que no es la única medida. Entonces, existen varios otros elementos que se pueden usar incluso en los eventos masivos. Ayer di el ejemplo con el Festival de Cine en Guadalajara. Entonces, si la concentración masiva es relativamente pequeña, es posible tener desinfectantes en los puntos de entrada, un filtro básico que se ejecuta muy rápido y nos permite discriminar quién puede o no tener síntomas y hacer mensajes de divulgación en el propio evento. Se ha estado hablando de divulgación, divulgación, divulgación. Entonces, en los propios eventos masivos está el concierto y después de la primera canción se pone un mensaje y luego después de la tercera canción se pone otro mensaje y eso ayuda. Espero que el público no se aburra y que no se pierda el entusiasmo por la música. Entonces, esa es la visión de salud pública. Eso nos llevaría potencialmente a cuidar que las medidas no se hagan demasiado temprano, por lo que ya expliqué, y que sí se hagan cuando son importantes de hacerse. Luego está la parte económica. Hacer un evento masivo tiene su costo, porque hay contratos de por medio de toda la clase de servicios que se ponen ahí, hay viajes internacionales y por lo tanto son boletos de avión, hay hoteles, hay seguros, etcétera. Algunas de estas cancelaciones anticipadas, quizá no pocas, la razón por la que están empujando hacia cancelar es porque es más barato cancelar ahorita que cancelar después, como ocurre cuando uno viaja y compra un boleto de avión y si uno cancela 24 horas antes o los hoteles, si uno no se presenta al hotel, pues le cobran la noche.